Está fuera, pero está esperanzado de una apelación por la alineación de Don Oliveira en el Clásico. A ver qué pasa en la semana por ahora. Ambos equipos con este resultado están fuera. Cobra, Rivas, cabezazo. Cuidado el disparo, gol. ¡Gol! 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 ¡Gol Placino! ¡Se abrió la puerta del gol con Samir Ramírez! Que apareció como un fantasma, nadie lo esperaba. Y remata solo. Y vence el arco de Gardo Alexander. Gol de Samir. Con Nike. La pelea se seña. 1 a 0 gana Plaza Amador con el gol del defensor Samir Ramírez. Comi. La perdió Ardiva ahora y la ganó. Anzori Fría. Cuidado que va a cerrar. ¡Bron! ¡El disparo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Golazoazo de Anzoni Frías! Su cuarto gol en las tres últimas fechas. Bajo uno. No sé si ya... Me imagino que ya está el gol del empate. Todo el mundo marcando a su oponente. Viene Armando Cooper. Arriba. El once. Elevo esa pelota para el debate. De cabeza. Gol. ¡Gol! 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 ¡Frias! ¡Gol de Frías! ¡Gol del Árabe! ¡Ay, gol! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Colorenche! Otra vez aparece el verdugo. ¡Aparece el killer! ¡Aparece el goleador del momento en la LPF! Tauro ya está clasificado. Sporting sería segundo. Alianza con el empate tercero. Se estaría quedando el Árabe a empezar que está ganando. Y Plaza llegaba eliminado. Buena pelota filtrada. Gabriel Blom que va a subir. Va a sacar el centro. ¡Gol! 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 ¡Señor! ¡Gol! ¡Gol! ¡Colorence! ¡Gol del Dau! ¡Gol azul! ¡Gol del Aragunido! ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo hizo? Aquí está Jonathan Ceseña. Tremendo centro que le... La Enomar Llerera con la número 86 para el Dau. Aquí gana la pelota del Plaza Amador. Cuidado. Y en el pase es Ricardo Clar. El enganche para el disparo. Sigue el Dicardo. ¡Al poste! La pelota suelta. ¡Gol! 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 ¡Gol de Plaza Amador! En el devote luego que el balón rebotara en el palo. ¡Dinolis! Anota el 3 por 2. ¡Hay vida para la Plaza Amador! Porque el partido todavía... Faltan 7 y un poco más. 3 a 2 con el gol de Ardonaldo Dinolis. Así se pone el partido. ¡Gol! ¡Gol!